hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a otro vídeo más de las aventuras de manuel y el borre de hoy señores nos encontramos aquí en el majestuoso y hermoso pueblo de jala nayarín amigo como la vez me parece perfecto amigos ya que aquí tienen el récord guinness de todo el mundo de todo el mundo taiwán china rusia francia del elote más grande del mundo así es amigos aquí es famoso el pueblo de jala por sus elotes el día de la feria el elote por allá en agosto se celebra aquí en este hermoso pueblo hermoso bulevar manuel no mira la entrada señores muy bonito jala la meseta para arriba está todo eso miran seguro y nunca quinta boutique y abrimos las quintales lo sé que ustedes nomás que hermoso bulevar y aquí está lleno de negocios todo el bulevar señores y hay espacios de estacionamiento mira lo derecha para si vienen aquí amigos aquí hay hoteles hoteles emocionantes que en la noche le jalan las cobijas a ustedes porque los edificios son edificios del siglo 17 así que hay los fantasmas andan en fría y yo recuerdo estos arbolitos cuando recién los sembraron mira que verán como han crecido la verdad amigos este bulevar se puso muy bonito toda esta gente vende elotes amigos si hay camionetas mira toda esta gente vende elotes mira ven una tina ahumada elotes elote seguro que se compra un elote pero amigos ofreciendo elotes a solos negocios hay que apoyar a esa gente exacto hay que consumirles ser empresarios si amigos hay que consumirle a la gente que directamente que vende un poquito ahí el otro día le quisimos comprar a un señor por la bolsa de chacahuates y no lo hizo y no quiso después que voy a vender dice pero lo va a comprar todo para que se vaya a la casa no y que voy a vender dice no quiso y no quiso nomás le puedo vender este a usted y a su amigo le estaba rolla y ruega pero lo demás no señor dice ah que caray venga pues entonces esto se lo voy a dar y dénos una bolsita a cada uno ándale si le acuerdas a mí que si no me acuerdo claro que sí así andamos señores miren qué hermosa vista allá de los cerros aquellos eso es la sierra y ahora ahora en la sierra ya en la gasolinera según nos allá arriba hace un frías hace ahora sí allá arriba en la meseta en Rosa Blanca Rosa Blanca, los aguajes hay varios pueblitos ahí en la meseta en Guanacatlán Guanacatlán en la cofradía de Guanacatlán si te acuerdas de todos amigos sí como no eres un elefante muy duro más que el empedrado brinca mucho y venga mucho hay despacio la cámara señores sí mira pero mira que maravillosa vista vamos obteniendo de ahí saludos a toda la gente que vive en Estados Unidos y es de aquí de Jala saludos a toda la gente que vive aquí en Jala gracias a todos los que nos apoyan aquí andamos las aventuras de Manuel Borre con otro video más desde Jala señores así es ya casi entramos al pueblo así es lo que pone un poco triste amigo es que el agave ya le está ganando al maíz yo con unos 40 años ya no va a haber elotes aquí menos como se va a llamar la fiesta que? la fiesta del agave la fiesta del agave ya no va a ser la fiesta del elote no o la feria del elote o sea la feria del agave no no le des tanto unos 10, 20 años 20 años no pues que bueno que ya que ya Jala está transformado sí nosotros invitamos a todas las autoridades que están ahorita y que van a entrar sí que nunca se les olvide sus raíces de donde vienen quien los puso quien los llevó al puesto donde van a estar y que si alguna vez vieron algo mal en su pueblo ya que están ahorita en el poder lo arreglen lo arreglen porque si va a hacer pan de lo mismo pues no tiene caso yo no puedo dejar de la plantación de árboles amigo está chulada yo siempre he visto canijos que se quejan se quejan se quejan y cuando llegan y que hiciste no hiciste nada ándele canijo todo lo que tú decías que estaba mal y que quedó igual ay hijo de la fregada que mala publicidad amigo entonces no te entiendo la verdad mira aquí venden almejas ya abiertas ahí ah caray patas de mula no no almejas almejas blanca grandota ah esa es la como se llama la almeja reina chirula o la chocolate la chocolate es así color café gruesa gruesa la casca y vamos entrando señores a lo bueno a lo bonito a lo tradicional al pueblo de jala mira no ma mira estas callecitas por aquí se paseo Emiliano Zapata Manuel Lozada Porfirio Díaz aquí andaba amigo sabes el amigo que la otra vez que consumimos taquitos de carmina hayas seguido con el negocio o no era su primer día es por aquí si ahí enseguida yo creo que no funciono yo no veo nada mira si no le echas constancia a cualquier negocio nunca no la vas a hacer por ejemplo vendemos botanas el borre tenemos que bien servidas diario 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 aquí era mira ahí donde esta del posto enseguida ajá ahora aquí aquí mero ya no se ve que no funcionó no funcionó es que pues es que un negocio debe ser tiene muchas cosas pues limpieza limpieza constancia y sabrosura la gente ve si le pones o no carne pues si sabrosura es lo primordial pero mira hay gente de acá de Jomunco que ya se vino aquí a Jala para fabricar artesanías mira artesanías chuladas no todo eso lo hace a la gente de Jomunco mira esos bolecitos mami que chulada para la agua fresca yo no voy a venir aquí a Jala a comer mariscos como dicen yo vengo a comerme una carne asada de venada aquí hay mucha jamaica negra y roja mira para hacer unas aguas frescas pura jamaica bien cargada por fin compuse el refrigerador amigo ah platícame me lo propuse y lo compuse tío te felicito todo se puede amigos nada más queriendo hacer las cosas ahorita en youtube todo sale todo sale como con poner un refrigerador y que es lo que se ocupa la lavadora también no no centrifugaba bien y ya vi que era un empaque de la transmisión monos tendido rápido se lo compre y ya están calando y son de hula esos los empaques de plástico de plástico y se abocardan si hula con los meses que chula de vista ir ahora mira nomas señores Jala siempre ha sido muy bonita y luego esa iglesia me da un realce al pueblo enorme y ya lo quisiéramos muchos y luego su esencia en las calles mira originalitas con empedrado de los años con empedrado 30 40 que tanto hemos querido ahí va ojalá y el ángelo campo se acuerde de encontrarnos una tacoma barata para ir por ella y andar con ella amigo al servicio del canal si mira con esta vista esa hermosa iglesia saludos a todos los que siempre nos apoyan gracias estamos bien agradecidos con todos que son miles y miles de personas amigos si no son 10 ni 80 no 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 vean esta hermosa iglesia señores ahi esta un hotel que te vengo diciendo mira si Jala si esta lleno de hotel antiguo el edificio y que hermosa iglesia de pura cantera pura canterita mira ahora vamos a darle por aca porque estamos haciendo un video diferente hermano si y si que ese azulito es otro hotel ese es Nucari dice será hotel si dice hotel ya ole hotel Nucari por eso lo arreglaron tan bonito está precioso colores con aire acondicionado de pueblo mágico pueblo mágico bonito Jala señores cuando vengan a turistear acá a Nayarit no se les olvide visitar este pueblo está bien bonito no se van a arrepentir no hay mucho que ver y hay mucha gente amable aquí aquí la gente los cuida no es como en otros estados señores no aquí los guías que se los llevan a la montaña aquella pero hay una 38 super por un lado amigo aquí el turista es primero es primero el turista después el turista y al último el turista eso sí señores es barato y nomás un favorzote no rebajen la mano de obra no porque el ser guía da tristeza ellos no les están cobrando ni están abusando de su trabajo al contrario amigos no regateen la gente se la pasa sacrificándose día y noche para hacer las cosas y el producto que vende no le da caro tanto la mano de obra como lo que sabe un guía y es un esfuerzo muy grande ahora aprenderse miles y miles de cosas entonces esas recomendaciones damos también los van a proteger los van a cuidar todos otra cosa amigos que no se ha mencionado si ustedes llegan aquí a Jala llegan a la plaza ahí van a encontrar información de cómo ir a los cómo se dice ahora cuando sale el humo del volcán a las fumarolas a las fumarolas del volcán mira por acá yo no había andado no no me suena esto mira esta placita chida mas sin embargo amigos pues se van es otro día hay otro video y a darle para que conozcan otras partes de Jala mira otras dos casas son las antiquísimas mira nomás donde estás dormido y luego oyes que arrastran una silla en las casas antiguas pasan muchas cosas y hasta que ya te tapas de pies a cabeza para que el fantasma llegue y diga ching ya se tapó la cabeza no le puedo hacer nada no le puedo hacer nada no le puedo hacer nada y que colonia andaremos amigos pues aquí comenten amigos zona centro que barrio ya andamos fuera de la zona centro no amigos si vamos a preguntar costos mira esta cuadra amigo mira que bonito mira que chulada mira que casas vean amigos esta cuadra es inconcebible uff esta muy bonito aquí que chulada colores mágicos pueblo mágico pueblo mágico quién se iba a imaginar que anduviéramos por acá señores no 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 en las orillas de jala allá arriba allá está el cerro fíjate menos mal que me sacaron del seguro si no ya no hubiera visto todo esto ya no hubieras andado aquí conmigo ahí en la cama me hubiera reventado la vesícula y hubiera quedado en la cama la matriz la cama se rompe la vesícula y se bañan los hígados con un puro eso verde si te dijeron eso el doctor pura bilis pura bilis y se quema el hígado mira nomas aquí hay guayabos hay naranjos otra forma de plantar árboles y además ese pino que le gusta tanto alborre como le encantan esos pinitos alborre puros pinos de jerusalén planta un pino de jerusalén y no le van a hacer nada naranjos ay naranjos me caminas los naranjos aquí no hay almendros solamente allá en la costa en la costa en la zona norte mucho almendro en vallarta no hay otra cosa amigo pura también no saben de otra el que da mucha sombra y luego es frágil es fácil de jodar que es nomas amigos chequen nomas que belleza el pueblo tenemos aquí la de Teresa y luego con el aire acondicionado aquí adentro funcionando es que esta haciendo el calor de la fregada amigo si y yo tengo que llevarte bien a ti porque oyeron amigo si no después que reporte allá en el asilo amigo esa es la amistad amigos si encuentran un amigo así cuídenlo tostado hasta que te comiste amigo cuídenlo este riéganle y nuestra cara riéguenlo echenle abono cuiden esa amistad amigo baratísima novena baratísima tal vez calle Juárez mira amigo es para viajar o que es que ya está tapado ah eh está tapado allá y aquí nos la vamos a aventar así si es contra pues ni modo no no si no que los de tránsitos veía de la costa de volada te pitan pues de balas cabrón se nos ya valió esa edificación que será amigo pues yo pienso que ha de ser parte de la iglesia ah no no ok aquí dice formar similares y el edificio ese porque la presidencia es esta la naranjada la naranjada al lado derecho de la plaza muy bonito jala señores los invitamos a visitar a este hermoso pueblo no se van a arrepentir esa placita no lo había mirado una pequeñita placita de azul bien arregladita es el mercadito ahí mire si con un partenón del medio si y aquí esta benjamina ya vio todo lo que tenía que dar si y me vas a creer que todavía tiene ramas verdes y ya se hicieron bolas aquí allá enfrente está la presidencia señores ya muy bonita la presidencia nada pero mira las casas alrededor amigo igual que la presidencia mira casas antiquísimas a cual irle negocios por todos lados mira que bonita presidencia amigo con sus portales y la fregada está muy bonita eh no 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 otra cosa siempre jala se ha caracterizado por atender bien al turismo ah si y el presidente municipal ajá en turno a los trabajadores fíjate ah que bien siempre siempre han estado han estado bien aquí hay mucha gente de palabra yo mucha gente mucha gente que que tiene palabra y que que no le queda mal a nadie y por allá dice volcón el seguro ahí está mira dice que aquí nunca viniste a pelear allá tranquilo no nomás veníamos a reuniones informativas chuladas y las nos encontrábamos con con que el presidente municipal ya pagó los aguinaldos ay mi oso aquí no hay problema de eso ya pagó esto ya pagó que mira otro hotel otro hotel antiquísimo si visiten jala visiten aquí hay taxis para que los muevan y como les digo si vienen en auto particular pues aquí mismo les dan información de lo que quieran me pregunten por por qué parte les gustaría empezar y no se van a arrepentir mira que bonitos colores mágicos en estas dos frentes y aquí está la comandancia de policía esa es esa pequeñita mira la policía estatal la policía estatal casi no hay chamba está cerrada se van a a rutina la rutina y cierran se van a rosa blanca y andan por todos lados si me pregunto por todos los turistas que vengan aquí para subir al volcán del al volcán del Seboruco en qué suben en coche en cuatrimoto es lo que no sé amigo va a ser una experiencia nueva sí ahí dice volcán del Seboruco y el santuario ahí está para la derecha el santuario y derecho el volcán del Seboruco y ahí está el santuario ajá lástima que nuestros suscriptores no les gusta qué ver el volcán es pero díganos en los comentarios amigos comenten quieren que les llevemos a sus teles de 80 pulgadas el volcán del Seboruco les salen las fumarolas ¿a quién nos lo pueden decir ahora? sí sí claro porque es un esfuerzo muy grande para que no les guste sí yo lloraría no, 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 está acá el hijo y así como andamos menos mi amigo el borre anda mal de la circulación ¿la circulación? el corazón no está poderoso pero con esa pastilla que ya sabes te lo alivian al 100 ahora pues sí, todo yo creo que voy a comprar también esa cuando me ande fallando algo no es el corazón y es la peramida es a veces la descompensación descompensación aquí lo más viable y factible es ver qué cenas y cómo lo cenas si te excedes o amaneces malo a veces te sube y te baja la presión entonces hay que cuidar esa parte ahora es como tú cuando te iban a operar te descompensaste te subió el azúcar de puro miedo del azúcar de lo valiente que eres no, soy tan valiente amigos lugares que nunca iban a conocer amigos miren ahí está, mira yo para acá no conocía no, y acá está el volcán y aquí dice volcán Seboruco era bueno echarle una vuelta a ver a ver amigos el volcán Seboruco acá en Hala esto es nuevo para mí yo no había vendido no, estas calles no me las conocen y Dios mío pero hay que subir esa montaña ahora no creo no, pues vamos a llegar hasta donde llegue el carro si y ahí nos vamos a regresar no yo creo que dicen volcán Seboruco porque ahí se ha de ver no yo creo lo tenebroso que está ese monstruo decían los españoles que allá en Tepic en 1785 explotó explotó cuando pasamos de la carretera eso es lo que echó sí, sí, claro y este eso fue una erupción de piedras ajá hay otros de lava como el volcán de Popocatépetl pues es puro humo puro humo, eh todavía no viento a la lava no echa lava ni piedras ni nada pero ya no salimos de contexto ya está muy lejos para allá mira amigos, sí mira todo el caserío que está allá qué canijos es nos vamos de regreso mejor amigos sí, acá arriba amigos termina esto de Chapopote y empieza el camino entre las piedras yo por eso creo que los coches no suben tienen un cierto lugar para estacionarse pegaría el cártel y está muy retiradito y nosotros andamos en jala señores caminar dos cuadras me agita ahora y ahí está jala, miren ahí está, qué hermoso se ve de aquí qué atinadón le diste mira Borren, aquí la cruz viste la cruz que está en aquel cerro ¿cuál cerro amigo? si no ves el cerro ¿cuándo vas a ver la cruz? ¿cuándo? ahí está la cruz amigo qué chulada aquí viven los herederos es que no borra sí hay casas muy antiguas como esa mira antiquísimas jala acuérdate que la señora de autobuses escala ajá ahora es Verónica ya ahora es Verónica ya sí Verónica te quiero cedir así que se llama Verónica sí señor vamos a atravesar otra vez este puentecito y vamos a agarrar el corte como lo llevábamos mamá sí, otro nuevo barrio que llevábamos por aquí me daba que existiera vamos a ver aquí vamos y acá sale aquí vamos bien vamos a darle por aquí vean amigos el terrorífico volcán ahí lo tiene se los presento formanales agrícolas abarrotes sí esa nube que se ve en medio es puro vapor de agua que sale allá arriba mismo acá hay muchos barrios mamá mira, mira este y aquí está una carpintería aquí son artesanos ¿verdad? sí puro artesano se vende ladrillo y loseta vámonos loseta para los techos sí y ladrillos para los baños, las casas ¿por qué utilizan ladrillos en los baños amigos? porque ese material no absorbe agua y la piedra Pómex la chupa mira, aquí otro vino diferente señores Jala y sus barrios acá, mira esto no lo conocía la gente hermano no, no, no y nosotros y nosotros, a mí que los que viven aquí en Jala tampoco amigo es que quiero adelgazar para 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 Allá adentro están las rejas, ¿dónde? Sí, aquí vamos a dar vueltas, amigo, ya anduvimos mucho, por barrios que ni nos imaginábamos, mira, uff, ya no salimos del contexto. No, estamos en jala, amigo. Sí, sí, pero, a ver, aquí es una unidad deportiva. Si nos vamos a una montaña, ya no salimos del contexto, amigo. Mira aquí, ¿cómo están? No, acá está en la orilla, ya, amigo. Sí, mira, para allá. Sí. Y aquí hay tierra para hacer una cancha de fútbol. Míjame. Allá atrás estaba la unidad, la cancha. No, no, no. Cancha, no. Aquí si no tienes carro, Manuel, tardas mucho para llegar al centro. Al centro o al seguro, a donde quiera que vayas, no lo haces. Todo está ya concentrado, ¿no? Pero también qué triste es no tener dónde vivir, ¿no? Ah, ese sí. Onde sea, es bueno. Sí. Y ahí está una clínica del seguro, mira. Vámonos, y señora clínica, ¿eh? Que haya personal es otra cosa. Mira, sin querer, ¿a dónde andamos? En la clínica. Vámonos. Ins Bienestar, Carla. Ahí está, señores, miren. Chulada. Ahí está. A ver qué hay para acá. Ahí está un puente. Y vamos a ver qué hay después del puente, ¿no? Así es. Aunque no sirva para nada el seguro, pero ahí está, amigo. Pues es que, desgraciadamente, la gente que trabaja ahí, luego te sale con pie. Y no son doctores. Hay mucha población. Son administrativos. Y luego te dice, según, entre comillas, el doctor. Oiga, usted tiene obstrucción. Ah, cabrón. Dice, ¿una obstrucción yo? Sí, sáquese una radiografía. Vaya la chingada, dije yo. Y me tocó la panza y todo. Y no supo hacerme acá, a la derecha, arriba de la costilla. Lo que hizo tu amigo el doctor. Qué chulada. Ese doctor. ¿Cómo se llama ahora? El doctor se llama Daniel Rojas. Daniel Rojas. Pero, amigo, dicen que es mucha la población para las instalaciones esas. Sí, tan chiquita. Entonces, pues, no que teníamos un servicio parecido a la Dinamarca, pues. ¿Quién nos entiende? ¿Así le dijeron? No, no, pues yo digo, pues, siempre sacan que hay mucha población, mucho, mucho derechohabiente, muchas personas, mucha gente para las instalaciones esas, pues. Miles y miles. Entonces, pues, pues, que hagan más clínicas, que hagan más, ¿verdad? Pero que hagan, para operar, ¿cómo se llaman esos? Hagan lo que hagan, amigo. Bien. Mientras el personal no cambie de actitud. Sí. No la vamos a hacer. Va a ser igual, eh. Aquí lo recomendable es siempre tener alguna guardadito para, sí, guardadito para lo que se merezca. Pero, así que, si dicen, no, no, yo estuve operando mis pagos para el Seguro Social durante 70 años. No importa. No importa. A ellos no les importa. No les importa. Y eso, eso de la moto viene de otro pueblo, ¿qué no? No, pues esa es la calle donde veníamos. Ahí está. Sí. Ya vamos de regreso, amigo. Sí. Para, para, para. Ojalá es muy grande, amigos. ¿Cuánto calculas que sean aquí, amigos? No, son muy grandes. ¿20,000 habitantes? Más o menos. Más o menos. 20,000 habitantes. Y la mayoría serán católicos. Yo pienso que sí. Eso sí, no sé. Eso sí. Lo más lógico de diablo es que sí. Mira, un montón de sillas. Mira el negocio que tiene este rentando sillas y mesas. Hablamos. Vamos a dar vuelta aquí. Para agarrar esta calle y agarrar otra que vaya hacia, eh. Hacia el centro. Ahí están de los camiones que regala Estados Unidos. Churbus. Ajala, te piga, mucho lado. Churbus. Ahí están. Camión escolar, hermano. Churbus escolar. Ingón. ¿Dónde los he visto? En las carreteras. No me acuerdo. Cuando un camión se para ahí en Estados Unidos, esos, todo el mundo se tiene que parar porque van a bajar. Y en este caso, no, no, no. No, qué chula. Échale el lápiz aquí. No, 30 metros de ancha. Esta es la color salmón. Con no sé cuánto de fondo, amigo. Con portón estilo californiano. No, 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 no. Está muy grande, jala. ¿Y qué están haciendo ahí enfrente en mesas? Es una cerradera, ¿verdad? Mira, sí. Carpintería San José, ese ya. ¿Qué hubo? Mira, estos barrios. Chulada. A mil trescientos cincuenta me daban el callo de hacha. Eso de riñón. ¿Tan caro? Ah, caray, dije yo. Hola, chingada. Se me quitaron las ganas. Ah, güero. ¿Medio kilo? Por la mitad. Cincientos treinta. Seiscientos. Ah, seiscientos cincuenta. Seiscientos quince pesos. Medio kilo. Hoy no más. Y hay gente con lana que así los compra, ¿verdad? Sí. Los ricachones, ya que ese callo de hacha. Los negocios de mariscos te dan dos, tres pedacitos en rodajitas. Sí. Delgaditas. Y te dan el platillo más elevado. Niña. Porque lleva callo. Sí. Y vale la pena, pero pues nosotros que estamos en otras posibilidades no podemos. Ya que nos llega el aguinaldo, ¿no? Sí. Yo hace poco fui con un amigo a comerme unos mariscos. Una ensalada de mariscos. Allá al Marlin. Y mi amigo pedió unos callos de hacha. Le trajeron el plato. Tomé unos quince callos de hacha partido en trozos gordos, amigo. Órale, qué bien. Ya estaba comiendo uno y agarró una servilleta, toalla y lo escupió. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y eso? ¿Qué pasó? Le dije. No, dice. Yo soy experto en callos. Dice. Este callo está viejo. Dice. ¿Ya está viejo? Está aguado. Dice. Pero pues lo sacan del congelador y así se hacen con el agua cuando los descongelan. Le dije yo. Ah, él quería recién sacadito. Sí, no. Por si lo prendes o no. Sí, no. Están buenos. No la base. Dice. Están buenos. Cómetelo si quieres. Dice. Ah, échalo. Me la puse de callos de ancha. Hace como unos tres meses, amigo. Sí. Pues mira, donde andamos, amigos. Qué chulacaria. Sin querer queriendo. Andamos en Jala, señores. Jala. Jala se encuentra enseguida de Huacatlán. El crucero a siete kilómetros por la carretera libre. Por eso, amigos, es muy difícil darle fin a este pueblo porque ya nos llevamos mucho rato y no hemos hecho las calles transversales. Sí, sí es. Los videos se hacen largos. Allá se alcanza a ver la iglesia, la torre. Se distingue bien esas torres desde lejos, amigo. Sí. Callejón también. Mira, aquí está un callejón. El callejón del jinete sin cabeza, amigo. ¿Este es? Sí. El callejón del beso. Sí. Además, aunque no venga un carro de... De allá para acá, amigo, ¿por qué? Porque hasta ahí llegábamos. Hasta ahí nos llegábamos. Ahorita están viendo la novela, ¿no? Sí, están sobre la novela todos. Yo no sé ustedes, amigos, pero en la novela se agarran golpes, ¿eh, amigo? Sí. Trucos para sobrellevar la vida. Y luego dice, saca, amigo, a ese vato le fue mal. No voy a hacer eso, yo. Tira estas bardas. Mira nomás, amigo. Qué casononas tan rica. Uf. ¿Y qué callejón es eso? Sí, era nomás. Callejón del jinete sin cabeza. No pasen por aquí en la noche porque no hay iluminación. Como malos. Frequete malos. Malos, malos. Como yo soy malo, malo, muy macho. Macho. No me pidan besos. Les doy abrazos, nada más. Si ver esta calle. Guau. Mira esa camioneta. Ya no me dejó pasar esa camioneta. ¿Crees? Sí. Ya no me dejó pasar. ¿Hale así, a ver? No, no, pues ya no me entro. Ahí, mira. Están pintando la carnicería. Ah. Y ya no alcanzo a pasar ahí. Sí, a ver. Ya no la hago. No, no la hace. Por los chingados, no, estos botes. ¿Quito los botes? No, no quito. El problema es la camioneta esa. Apenas una patrimota. Ay, mira. Seguimos, amigo Manuel. Aquí estamos. Ahí un pato nos estorgó. Sí. Y no debe serse la de todos. Nosotros no somos así. Pero mira qué hermoso edificio azul con naranja les llevamos. De la un hotel, amigo. Con toda seguridad. Allá está tapado, señores. Vamos a dar vuelta aquí a la derecha. Vean, arriba del cerro está una construcción pequeña que tiende a ser ahí una iglesia. Restaurante, café, los Monroys, dicen. ¿Qué hubo? Ahí está. No, no, la verdad es que muchas casas y muchas fincas tan bonitas aquí. Sí, hermosísimas. Cuando vean unos techos altos, altos, son antiguos, ¿no? Sí, señor. Aquí está la farmacia similar. Ahí está. Ahí dice en la esquina. Ya contamos con médicos, ¿eh? ¿Qué te parece, eh? ¿Qué tal, eh? Ah, chula. En la vez pasada que venimos aquí, señores, aquí nos echamos unos tacos ricos. ¿Será porque traíamos hambre, Manuel? Sí, como yo no esperaba aventarme ese tostado, nonón, que tenía como 30 centímetros de larga ahora. ¿Sí, ah? Sí. ¿Y a largos? Y más que no me costeó, le echó muy poquita carne. ¿Sí? Mmm. Aquí nos paramos y sacas una foto de esta y luego otra foto de aquella plaza. Aquí mero nos vamos a parar para bajarnos a la iglesia y a la plaza, señores. ¿Más bien a la plaza, amigo? Sí. A la plaza. Bien, amigos, pues aquí estamos, en esta hermosa plaza de aquí, del pueblo mágico de Jala, amigo Manuel. Sí, es una plaza muy bien arregladita, porque aquí este pueblo recibe miles de visitantes diario, amigo. Así es, señores, pues aquí andamos en otro video más desde la plaza de aquí de Jala. Este hermoso pueblo histórico. Sí. Que se encuentra acá al sur de la capital, Cora, amigo Manuel. Sí, y con estos arcos en los cuatro puntos cardinales. Sí, miren. Igual que la placita de San Luis de los Hadas. Igual. Pero vean qué chulada. Muy bonita plaza, señores. Allá enfrente, allá se ve la presidencia municipal. Muy bonita también. Imponente. Siempre, siempre se mantiene bonita la plaza. El comisariado por aquí debe estar también, ¿eh? No me acuerdo dónde lo viste. O eso fue en otro lado, mira. Sí. Está bonito, ¿qué es como una? Está chulo, mira. Una piedra. Chulada. Ahí está, señores. Desde la hermosa plaza de Jala. Y el tema de todas las pinturas que hacen aquí de arte, pues la base del tema son los elotes, amigo. Los elotes. Sí, ahí tenemos ese arco. Qué chulada de arco. ¿Y cuántos colores de maíz ves, amigo? Tres colores. Tres. Tomás, sí. Sí. ¿Cómo andas bien? Ando bien, amigo. ¿Sí? Sí. Nomás no subo escalera, así ando al cien. ¿Y aquí estás, ah? Sí. Está bonita la plaza, amigo. Muy bonita. Pues felicidades a las autoridades. Allá se ven las cúpulas de la iglesia y las torres. Chulada. De una y de otra, ¿sabes? Ahí ya hemos entrado. Bueno, sí, señor. Ahí está, amigos. Vamos a continuar por las calles de aquí de Jala. Queríamos mostrarles la plaza. Ya hemos venido a esta hermosa plaza. Por lo tanto, vamos a seguir por otro lado, Manuel. ¡Vamos! Dice que acompáñenos, amigos. ¡Vámonos! Listo, amigo, Manuel. Pues ya visitamos la plaza de aquí de Jala. Muy bonita. Siempre. Siempre la tienen bien arregladita. Y aquí, aquí otra placita. Y ahí está el mercadito también, hermano. Ahí está el mercadito. En Pura, en contra esquina de la plaza principal, está esta placita. Y así enfrente está el mercadito. Vamos a seguirle por las calles. Ya andamos en las últimas. El pueblo está grande, Manuel. Muy grande. No pierde su esencia. Las calles empedradas de aquella época. No se hacen nada las calles. Pero no se han extendido, amigos. ¿Te fijas? Está grande. Pero llega al final y ahí muere. Sí, muere. No siguen haciendo cosas. ¿Otra placita o qué? Es el atrio de la iglesia. Oh, 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 oh. Ahí está la iglesia antigua, mira. Mira nomás. Esa iglesia que data de los 1500, ¿no? No, 1600. ¿1600? 80, 70, porque... Se me hace que es contra aquí, ¿no? No, ahí está esa camioneta que va para allá. No, mira, allá lo están regresando, amigo. Ah, ¿sí? Sí, señor. Órale. El de la moto nos dijo que por aquí. Ah. Y ahí la que sigue, sí va a lo saca. Mmm. Es muy grande, Jala. Nos faltaron muchas calles. Sí. Pero con esto que grabamos, señores, como ya le dimos para otro lado, y hay partes de acá que ya vieron. Pues con eso van a tener para entretenerse, amigos. Amigos suscriptores, ustedes conocen bien aquí, los que son de aquí, en los comentarios, díganos, ¿les faltó ir al barrio fulano, la calle fulana? Es más, no supimos cómo se llaman los barrios. Pensamos que es zona centro. Así es, amigos, en los videos anteriores, que ya hemos venido a Jala, van a ver todas estas calles o esta zona. Y ahora van a ver en este video nuevas zonas. Para allá, para el rumbo al Seboruco. Y lo moderno, pues es, este, cómo arreglaron todas las casas, amigo. Se pusieron de acuerdo todos junto con el gobierno. De, o pintas o pintas. O pintas o pintas. Y hay toda la pintura regalada. Así es. A cada puerta le ponían su color, amigo. Sí. Así es de que, amigos, esperemos que este video sea de su agrado. Nosotros, con mucho gusto, mi amigo Manuel y yo, el Borre, de las aventuras de Manuel del Borre, anduvimos por aquí, por Jala. Vamos a ir a otro lado, señores. No sin antes agradecerles todo el apoyo que nos brindan siempre en los videos. Aquellos que comentan. Aquellos que dan manita arriba. Y aquellos que suscriben a otras gentes, amigo. ¿Qué te pareció el pueblo de Jala, Manuel? Me parecía, amigo, muy enorme. Bien empedradito. Y lo bueno, lo bueno es que aquí la gente, pues, sabe echar la basura en su lugar. Como me dijiste, saca esa basura y échala a un tambo, ¿sí o no? Sí, señor. Así es. Así es la educación que tenemos que tener todos. No echar basura ni un lado más que me corresponde. Así es de que, amigos, pues, denme like al video. Compartan. Suscríbanse, amigos. Suscríbanse y ayúdenos a suscribir a más gente. Y activen las campanitas. Y ya se la saben, amigos. Llegan del trabajo todos sudorosos, cansados. Echen un buen baño. Saquen del refri una kiwa y pónganse frente al televisor de 80 pulgadas. Y a ver estos hermosos videos. Comentando y suscribiendo a otros de su trabajo, amigos. Y dándole a la lección, ¿no, amigos? Sí, es correcto. ¿Dónde nos pueden ver también? En Facebook. Y también en TikTok vamos a estar subiendo. Sí. Hemos estado subiendo. Así es de que hasta la próxima, amigos. ¡Hasta la vista! Y cuídense mucho.